ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Así que bueno, dejando eso en claro Vamos a ver que tal Antes de enfrentarnos a esta mazmorra Bueno vamos a Checarla porque ni vi Vi que estaba acá pero no vi nada En Vi que Vi pero no vi Bueno, como pueden ver tenemos la normal Que es del nivel 95 a 105 Yo creo que debe ser lo mas fácil de la vida Una mazmorra normal De toda la vida, pero no claro Nos da 10 células בעs muy grosas, no hacemos nada con 10 células, tenemos la difícil ojo, difícil, ya arrancamos difícil de 100 a 110 yo creo que acá también podríamos, que también es cortita, ¿no? acá ya vamos con los bips y aquí nos dan aquí nos dan más aquí nos dan 20, ¿no? a ver nos dan 17 22 25 más las otras 10, 35, joder esto esto juraría que lo puse, no sé por qué está vibrando si lo puse, no molestar silencio ahí lo he puesto mal bueno, claramente para crear al monstruo, porque perdón, perdón, acá que teníamos, entonces dije teníamos 10 y 7 22, 25 más las otras 10, 35 y deberíamos pasarnos aunque sean las primeras de acá bueno, las primeras no, casi todas acá esto ya suena muy larga y habrían 80 células claro o sea que si o si hay que pasarla toda o te jodes o empezar a comprar cofres empezar a comprar cofres a punta pala bueno, lo primero que vamos a hacer es oh, me salió esa runa horrible vamos a ver si tengo aquí algo para reclamar que no tenía mucha fe la verdad de llegar a Alex Bond pero como esto ha puesto ahora esta porquería ¿no? de avance un montón sinceramente entre ayer y hoy miren, bueno quedan 15 horas y la verdad que no bueno, no avance tanto pero sí algo va avanzando ¿no? de a poco capaz que lo puedo llegar a bajar en estas 15 horas a 150 tengo pensado comprar gemas sinceramente tengo pensado comprar se va a ir el es que no sé en realidad si comprar gemas o esperar a que salga de nuevo o sea, seguramente los vips los nemesis van a salir y comprarme un nemesis directamente estoy en la incertidumbre todavía pero bueno como primeramente lo que vamos a hacer en este vídeo es preparar estos vips ¿no? antes vamos a atacar en una de estas normales ¿no? vamos a sacar una de esas normales vamos a ir a la normal ¿no? vemos que que no pide restricción o sea, cualquier persona puede hacer esto vamos a atacar dos veces para conseguir esas dos células y bueno y ya veremos por qué quiero conseguir esas dos células ¿no? vamos a cambiar a este monstruo es una scrap y aquí vamos a quitar a este señor y vamos a poner Burrogore y esto ya tendría que estar pero más que regalado sí decime lo puedo poner automático perfecto y se buggeó para variar opa, tienen reliquias ¿ellos tienen reliquias? o no son ellos tienen ah, claro les había dicho creo que iban a tener reliquias y runas bueno, runas creo que todas las mamas las tienen ahora estoy en duda pero vamos que esto no puede ser difícil opa, una runa de nivel 3 esto no puede ser difícil sinceramente o sea, no digo que vaya a ser fácil no opa, son ¿por qué no marca el 130? bueno de momento no creo que que me agarre ningún tienen reliquias a tope apunta pala joder es un calor asqueroso si no de momento yo creo que esta mazmorra la podría pasar cualquiera y más si tenés monstruos de carrera como estos no yo creo que no que no va a dar ningún problema vamos a seguir acá vamos a ver que otras cosillas hay ahí en el medio porque una runa de nivel vamos una runa de nivel 3 no es obviamente ninguna joya pero pero que te la den así ¿no? yo que sé me parece que antes de comida y oro bienvenido sea bueno aquí tenemos ya nuestro uy tenemos dos nemesis acá no lo voy a dejar en automático por las dudas porque la cabrona esta a ver lo primero que vamos a hacer es hacer que esta cabrona no me toque los huevos con la joder en serio bueno esa reliquia no va a ser problema claro por más que tengan reliquias y toda la bola yo al tener 15 niveles más obviamente tengo una mejora considerable entre ellos hago muchísimo daño perfecto no sé si no vi si tenían runas pero en teoría deberían de tener runas y reliquias vale entonces venimos para acá reclamamos a ver que nos da una jeringuilla y bien y ahora tenemos las dos células y para que quiero estas dos células porque tengo una duda existencial vamos a pedir y vamos a ver si podemos pedir este muchacho es de metal y bueno si tenemos dos claro ven no podemos pedir células de este bicho o sea que en realidad podríamos conseguirla solo por el ya me parece yo ya sabía igual que no las podían pedir porque las de vips no se pueden pedir entonces si nosotros vamos aquí y lo buscamos podemos ver que aquí tenemos células nemesis y dice no puedes pedir células para este monstruo claro estamos en la verga entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiarle las runas a Zayla primero que ya tenía una que otra preparada para ella a ver no tengo pucho la verdad estoy bastante en la mierda pero bueno le vamos a dejar la energía 6 se la vamos a dejar le vamos a quitar esta de fuerza y le vamos a quitar esta otra de energía y acá le vamos a poner velocidad bastante porque queremos que ataque primero o sea vamos a apuntar a Zayla los que hayan sacado a Zayla o los que ya las tenían confíense en Zayla no vamos ahí pum y acá le vamos a poner una de fuerza que no tengo mucho la verdad tengo una de nivel 6 pero yo creo que algo es obviamente no es la gran cosa pero es una mejora religias vamos a tratar de equiparlos lo más posible uy de estas tengo una caca sinceramente de reliquias porque si el objetivo está noqueado no tengo ninguno que noquee así que ahí ni mierda y acá que tenemos cuando empieza el turno aumenta el poder de un aliado aleatorio cuando empieza el turno la vida de un aliado bueno no es mucho sinceramente pero durante un turno no es nada la verdad pero bueno puestos a no tener nada puesto lo vamos a dejar ahí entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar también a este sujeto a Uther y lo vamos a cambiar también vamos a darle aquí vamos a quitarle esto primeramente vamos a hacer que esto sea grupal retirar como les digo vamos a no ni eso ni eso ni eso eso no es lo que quería hacer la saqué bueno vamos a quitarlas todas quitamos quitamos y ahora si vamos a añadirle velocidad grupal 5 y otra más vale 5 y una de fuerza que tengo solamente de nivel 5 pero bueno perfecto lo vamos a dejar así y ahora vamos a buscar a Nox a nuestro señorito Nox si no me equivoco lo puse aquí junto con Niron de León suéltalo suéltalo muchacho y aquí a Nox no sé si abrirle otro espacio es que aporta muy poco Nox así la verdad voy a vamos a testearla vamos a testear la mazmorra primeramente a ver que tal porque ya veo que estoy gastando acá y pues al fin y todo no es tan difícil vamos a ir a la difícil no le damos acá atacar obviamente las primeras deben ser súper fáciles me son al 100 tienen runas 4 no creo que sea cualquiera podría tener runas 4 y bueno tienen reliquias si tal vez son una tercer golpeador portador gana bueno tienen reliquias obviamente no tienen reliquias de diamante pero bueno yendo con este equipo como les digo lo que vamos a tratar de hacer es o intentar matarlas con Zayla ¿no? matarlos del tope y en realidad vamos a ir tratando de quitarle como si fuese un Volta y no le vamos a ir vamos a centrarnos en Timerion que es el más importante vamos a tratar de dejarlos a todos a poca vida ¿no? no sé si me explico a poca vida opa están con las reliquias a tope tocando la moral bueno si las reliquias van a ser un poco molestas pero no creo que mucho la verdad eso no tenía un solo uso los activo dos veces bueno no importa ahí vamos acá yo creo que si no puede no puede ser muy difícil esto sinceramente ya veo que mañana subiré un video hoy luego avanzaré hoy y dejaré las últimas seguramente para grabarlas y bueno y contarles mi experiencia de como fue seguramente van a ver un montón de vicios que ya deben estar a tope pero bueno todos tienen yermo de venganza ¿no? todos o sea todos me voy a morir a puro yermo de venganza o sea si se ve que todos tienen la misma reliquia ¿no? me parece no me hace mucho daño igual bueno yo creo que puedo matarlos a todos pero lo que vamos a hacer es dejarlos con un poco de vida para mostrarles más o menos porque no quiero que este video sea muy largo sinceramente sinceramente ya saben que mi tiempo para grabar es cada vez más escaso y esto esto debería la animación está genial pero no cuando estás apurado macho porque claro te comes las animaciones de todas las reliquias que te roban tiempo vale bueno sigamos sigamos no recuerdo la verdad cuántas veces podía atacar antes con misail o cuánto daño hacía para ver si el cambio de las reliquias de las runas vale la pena pero bueno de momento vamos bien ahora atacamos acá y lo vamos a dejar en poca vida perfecto y ahora dejándolos en poca vida vamos a recargar la idea sería con Nox matar a Uther para que tengamos doble daño y matar a los enemigos si no los matamos obviamente con Sairos los podía matar esto es una prueba y con Nox matar a Uther para tener doble daño y con este doble daño con el grupal matarlos a todos obviamente yo si puedo los puede matar con Sairos y los voy a matar con Uther porque por más que tenga poco daño tenían poca vida como les digo esta la difícil yo no creo que sea difícil como tal es más me parece que no va a poner mucha resistencia es más ahora para probar lo vamos a dejar en automático a ver qué pasa en una runa una runa 5 ya veo que aquí me saco mejores runas de las que tenía para ponerle los vips yo creo que esta en realidad se cataloga como difícil por el mira acá ya van teniendo más velocidad ataca primero este cabrón se cataloga como difícil porque hay que tener vips para poder jugarla tal vez es eso ya ven que no va a ser todo el bucle seguramente esta cabrona en algún momento va a dejar de hacerlo porque mi Zayla tocó boba si no siempre hace el bucle es como que cuando la dejo en automático para colmo joder si bueno vemos que casi todos tienen me atrevería a decir que por lo menos los primeros todos van a tener las mismas reliquias bueno focusió al menos a uno y lo mató no es el que le seguía el turno pero algo hizo la Zayla como que ven ahí ya cortó el bucle y ahora le toca a ellos vale vamos a ver que hace toca a Uther bien vamos a ver Nox que es lo que haces a ver a quien matas yo se que va no pues bueno no estuvo tan mal pensé que me iba a morir uy lo dejó si los mató todos prácticamente bueno no no es recomendable dejarlo en automático y más si tenés a Nox en tu equipo ya no tengo más energía para seguir probando pero bueno era un buen experimento social yo ahora seguiré jugando obviamente pero sin grabar era un experimento social así que bueno yo creo que no va a ser difícil la verdad yo ahora cambié esta runa pero bueno yo lo que les recomiendo es eso si tienen a Zayla pónganle una de velocidad una de fuerza y una de energía de las más altas que tengan y el resto pónganle una de fuerza y el resto grupales traten de hacer que Zayla siempre ataque primero y van a ganar yo les digo que yo me compré a Zayla y solamente con Zayla hice todas las mazmorras VIP después me terminé comprando a Uther de puto vicio y me hacía las mazmorras VIP solamente con Zayla no tenía ningún problema Zayla la verdad que rinde muy bien y más si saben usarla traten de ver evaluar por ejemplo en este caso tuvimos que haber matado primero a a Metalhead porque era la mayor amenaza porque tienes tú y tal y bueno traten de jugar con un poquito de conciencia y yo creo que no van a tener problema bueno no es una guía la verdad pero quería darles algunos consejos y tal que ahora todos tienen VIPs más o menos de cómo los voy a arruinar yo y cómo pretendo yo pasarme esta mazmorra así que bueno y con el tema de la gema lo seguiré pensando si quieren dejármelo en los comentarios yo les digo que a modo de spoiler algo voy a comprar en este juego ya va siendo hora de que le meta un billetín algo voy a comprar por cierto está este cofre saqué la cuenta y lo dejé abajo miren esta oferta perdón este es el cofre de la abundancia que dice 135 pero deben ser 100 si no me equivoco deben ser 100 a ver la vamos a comprar no sé por qué lo marca así deben ser 100 dólares vamos a ver cuánto lo marca acá saldo insuficiente dice tengo dos pesos dos dólares 100 dólares yo saqué la cuenta aquí y si te ahorras pónganle aproximadamente unas 50 gemas se deben ahorrar sin contar obviamente las ruedas esas boludeces no las conté pero con lo que sumé lo que valen en gemas todas estas cosas y si daba alrededor de 3200 no 3700 daban aproximadamente y con 100 dólares en oferta ustedes compran algo de con lo mismo compran algo de 3200 gemas o sea si van a comprar gemas y pensaban gastarla en esto pues les conviene comprarle esta oferta si pensaban comprar gemas y tenerlas ahí por tener pues siempre convienen las gemas que las gemas las podemos meter en cualquier lado así que bueno ya les ha sido el vídeo acá mostrando un poco lo que vendría ser estas super mazmorra que me interesa mucho saber qué más trae ahí adentro porque fíjense que si nos da una runa de 5 en la segunda cosa que nos van a dar más adelante o sea tengo mucha intriga y muchas ganas de llevarme sus jugosos premios la verdad que social point se está poniendo las pilas hay que admitirlo se está poniendo las pilas está dando un poco más el pie a que jugadores free to play que son los que se iban cuando el juego se ponía muy pay to win vuelvan a jugar porque estas cosas la verdad que vienen muy bien así que bueno ya vale yo los voy a ir dejando por aquí o sea saben me encanta poder dialogar con ustedes hablar y que ustedes me escuchen pero lamentablemente tengo que irme pronto volveremos ya creo que quedará como mucho un mes más y ya podemos volver a tener vídeos en cantidad como antes y vamos a ver si podemos empezar con un formato nuevo me gustaría grabar en 2.0 no sé si ustedes quieren verme la cara muchos ya me conocen porque me siguen en las redes sociales y me conocen ven la cara y tal pero yo creo que mi expresión no mi expresión cuando un capta incorporar me tira dos especiales seguidos es algo que ustedes van a querer ver o sea mi expresión facial porque porque quedo totalmente anoradado es una cosa que así que bueno chavales espero que les haya gustado el vídeo que les sirva traten de como les digo traten de usar ese runeo que les va a ir muy bien así que poco más que decirles un saludito y los dejo con el panda chavales chavales chavales